Preguntas y respuestas con el pastor y maestro Andrés Noguera y el maestro José Briseño. El estudio de la palabra de Dios. Disfruta. Preguntas y respuestas. Bien, continuamos acá en el programa de preguntas y respuestas. Maestro, la gente se estará preguntando, pero ¿cómo es que la justicia no la puedo heredar, no es transferible cuando el Señor dice en su palabra que si yo creo mi casa, por ende, eso incluye a mis hijos, ellos pueden ser salvos? Ok. Para responder eso, hay que terminar el pensamiento que traíamos acerca del postre de Adán. El primer Adán y el postre de Adán. Hagámoslo. La diferencia. ¿En qué está en el primero y en el segundo? ¿Por qué alma viviente y por qué espíritu edificante? El primer Adán es alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? Es aquel que tiene la vida de Dios, por ende, la recibió de Dios y no la puede transmitir. Ese es Adán. Postre de Adán, que es espíritu edificante, no habla de viviente, espíritu edificante, es aquel que tiene la vida de Dios, no la recibió de Dios porque es Dios y la puede transmitir. Claro, puede dar vida. Ese es espíritu edificante. El teantropos que es Jesús. Dios, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Eso lo dijo el Señor. Eso lo dijo. Entonces, es imposible. Adán, con todo, antes de caer, no podía transmitir la vida que viene por causa de la justicia. No podía transmitir la justicia, ni podía transmitir la vida. Adán, antes de caer, cuanto más ya estando en la condición de caído. Dice que, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la droga de Dios. Romano 3.23. En cuanto a lo que usted dice, ah, pero, maestro del Señor, respóndame la pregunta que no es transferible. Sí, respóndame la pregunta que no es transferible. O la justicia no es transferible de un hombre a otro. Eso se entiende. Por consiguiente, no debo llamar, yo no puedo llamar a aquellos que les he predicado y los he ganado para el Señor. Yo no los puedo llamar mis hijos espirituales porque yo me los engendré en el Espíritu. Entendiendo. Juan 1.2 se lo dice bien. Claro, no es por voluntad de varón, de carne y de sangre, sino por la voluntad de Dios. Dos cosas hay allí. Lo primero, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu caso. Eso es una verdad circunstancial, no trascendental. El problema es que la iglesia, lamentándolo mucho, cuando digo la iglesia lo digo todo. Estamos hablando de la iglesia. El cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, en su mayoría, lo que hacen es que leen Biblia, pero no estudian las escrituras. Y no se dan cuenta que en la Biblia hay verdades que son trascendentales y verdades circunstanciales. Verdades que sirvieron para un tiempo, para que para este tiempo no sirven. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué, a Moisés, todo lo que ponga la planta de tu pieza era tuyo. Y le dio límites desde hasta. Del río tal hasta el río tal. Eso es una verdad circunstancial que se dio en Josué. En Moisés, a mí no me sirve. La Biblia dice que lo que yo ponga la planta de mi pieza era mío. No, no, no. Eso lo dice la Biblia, pero no es una promesa para ti. ¿Por qué lo llaman verdades circunstanciales? Bueno, porque tienen que ver con una circunstancia a una persona determinada, en un tiempo determinado, en un momento determinado. Entonces, eso es bajo una circunstancia. Es verdad, pero fue circunstancial. Ahora, ¿podrá ser trascendental? Sí, pero que Dios sea el que decida. Cuando Dios sea el que lo diga. Porque esa verdad circunstancial, que fue Moisés, fue trascendental para Josué, y sigue siendo circunstancial en Josué, porque a mí tampoco me sirve. Maestro, y aclararles, ¿por qué la llaman trascendental? Porque es una verdad que trasciende en el tiempo, trasciende a los hombres y trasciende a los lugares. No sé, no es específicamente para un solo tiempo. ¿Estamos claros? Claro, claro. Entonces, en la Biblia hay verdades bajo circunstancias y verdades que trascienden a los hombres. Así es. Cuando Pablo le dice al carcelero del civilismo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, le está hablando a él. Por causa de que los hombres iban a quedar libres en la cárcel, Pablo iba a quedar libre porque un ángel le vino a buscar, y el hombre dijo, bueno, si se me escapan los presos, a mí me van a matar. ¿Correcto? Yo voy a morir, mi familia me van a matar. No, ten confianza que si tú crees en el Señor, por consiguiente, Dios te librará de esa muerte y tu familia será librada de esa muerte bajo esas circunstancias. Aunque hemos estudiado, maestro, y vimos en una oportunidad ese pasaje que el término utilizado en el apóstol Pablo fue soteria, que es donde viene justicia. Eso lo hemos visto, pero no por el hecho de que será salvo, no es que está siendo salvo de la paliza que le iban a dar o de la muerte. Está hablando de salvo, de salvación de justicia, pero está determinado al hecho de que la persona haya creído. Porque la Biblia no se contradice, maestro, o sea, no podemos ver esto como una promesa cuando la Biblia dice que cada quien corre por su salvación. Entonces, ahí está hablando de una responsabilidad individual. Porque es bueno aclararle esto a los televidentes, porque hay gente, maestro, que usted le pregunta, ¿cómo estás? Y te dice, ahorita yo estoy descarriado, pero bajo la promesa porque mi mamá creyó. El que tu mamá haya creído salva a tu mamá, no te salva a ti. Sí, inclusive, nos estamos metiendo, búsquese más tanques de oxígeno porque vamos más profundo. No voy a hacer que cuando lleguemos allá no nos vaya a dar tiempo. No falte aire para subir. Está hablando del que es descarriado. Su lenguaje, vulgarmente me dice que está hablando de uno que ya tiene la justicia, que tiene la vida. Si se descarrió, independientemente de que su mamá se salvó o no, ¿se va a salvar también? Sí, sí, pero no quise hablar de ese, estoy hablando de aquel que conoce, que va de visitante y oye y dice, mi mamá estaba, mi mamá creyó, yo estoy bajo la promesa. Porque la mamá le ha hecho creer eso. No estamos hablando del que se apartó, el término que utilizó, del que se descarría, no. El que se descarría se encarrilará. Pero igualmente ya tiene la justicia. Porque aquí estamos hablando desde la justicia, maestro, como un suceso que se da en el espíritu del hombre. Porque todavía no hemos tenido el tiempo para meternos en lo que es la tricotomía del ser humano. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos un cuerpo. Poder definir eso. Hasta el momento, en este segundo programa hemos ido dando destellos para que la gente vaya teniendo ideas. De manera que cuando ya profundicemos, que usted lo decía, cuando nos metamos profundos y empezamos a explicar eso, tú no puedes dejar, maestro, tú dejas de escuchar un segmento de preguntas y respuestas, un programa, y cuando vuelves a ver el programa ya, ya les dice, pero de qué están hablando, no entiendo. Esto, esto hay que hacer un seguimiento. Por eso dijimos en el primer programa, vamos a hacer de manera sistemática y ordenada. Sí. No, es que quede claro, bien claro. Pero, la justicia solamente la puede transferir Dios. Más nadie. Espiritificando. Él construyó la daño. Espiritificando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Espiritificando. El teatroco. El espíritu de Dios. El que no naciera de agua y el espíritu. Dios mismo, que es el Padre. Ya, lo puede hacer. O sea, no te acobiges ni te quieras cubrir con la salvación de tu madre, de tu padre, contando con lo que el apóstol Pablo le dijo al cáncer de su libro. Porque eso no tiene nada que ver con trascendencia, ni tiene un poder genético, como para decir, del punto de vista espiritual, que tú vas a ser heredero de la salvación porque tu papá y tu mamá se salvaron. O sea, el Dios de mi papá no es mi Dios abuelo. No. No me sirve. No sirve. O sea, el Dios de mi papá, si yo creo en él, le va a ser el Dios mío. Punto. Yo no me voy a relacionar con Dios a través de la fe que tenga mi papá. La fe de mi papá, la fe de mi mamá, la fe de mi abuelo, no me sirve. Yo tengo que tener una relación personal con Dios. Puede ser. Se conoce de gente que... Estoy hablando para salvación. Exacto. No me sirve para salvarme. Pastor, se conocen de gente que fueron salvas, ¿verdad? Porque fueron salvas porque aceptaron el plan de salvación. Oiga, aceptaron el plan de salvación por la conducta de sus padres. Es otra cosa. Sí, porque me dio testimonio, porque me predicó, eso no entiendo. Es otra cosa. Entonces, cabe en ese aspecto. Uno, tenemos que hablar con el que está acobijándose por la promesa de su padre, supuesta promesa, que el papá es cristiano y yo estoy bajo la promesa de él porque quiere decir que se va a salvar de su casa. Este está mal. Pero también está mal en que ella es creyente esperando que sus hijos se salven porque tenga la promesa. Claro. Los dos están mal. Porque si yo soy hijo y no me he convertido y estoy esperando que la conversión me venga solita porque soy hijo de cristiano, pues tampoco debo pensar que siendo cristiano mis hijos, siendo un converso, también se van a salvar porque son hijos de un cristiano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cada quien tiene que dar las cuentas a Dios y la salvación es individual y esto es por el oír, que es lo que dice Pablo en Romano. La fe es por el oír y la fe de que la fe es que transmite el mensaje del Evangelio que anuncia la buena nueva salvación. Creo que está en Romano capítulo 10. El apóstol Pablo habla de eso. Maestro, ya nos toca hacer un corte. Al regreso, vamos a definir justicia. ¿Correcto? Ya podemos meternos ahí. Ese es el orden que debería llevar. Ya nosotros hablamos que justicia es el Estado y propiedad de Dios. Vamos a definir, creo que es justificación. Vamos a eso, correcto. Vamos a definir qué es justificación. Amigos, ya estamos de vuelta con ustedes acá en el programa de preguntas y respuestas. Ya ven. Preguntas y respuestas con el pastor y maestro Andrés Noguera y el maestro José Briseño. El estudio de la palabra de Dios.